Cuidado, necesito de ti Si me voy, donde vaya Yo te llevo conmigo No quieres ir solo Necesito de ti Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo que es muy bien Tú ser muy bueno es tu virtud ¿Cómo te puedo apagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este inmenso amor Solamente confía Que esté en mi vida Te la doy Pero no me hagas nunca Nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor Tú me sabes bien guiar Tú me sabes bien cuidar Todo lo haces muy bien Tú ser muy bueno es tu virtud ¿Cómo te puedo apagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este inmenso amor Solamente con mi vida Solamente con mi vida Nunca, 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 nunca Nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor No, no, nunca, 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 nunca DA